Hola, muchas bendiciones a todos ustedes y feliz fin del año litúrgico. Estamos terminando este año litúrgico en que leemos del Evangelio de San Mateo y vamos a empezar un año nuevo litúrgico con la temporada del Adviento. Este también estamos mirando ojalá casi el fin de la pandemia porque sabemos que tenemos mucho éxito con las pruebas de las vacunas. Entonces hay esperanza que este va a terminar. Pero de todas modas tenemos que esperar. Tenemos que esperar muchos meses más. Y sobre todo sabemos que tenemos que tomar pasos de seguridad. Tenemos que seguir sacrificando, especialmente en la temporada de Navidad, de las fiestas con familia y todo eso. Sabemos que todo va a ser muy diferente este año porque no podemos reunirnos hasta que tengamos la vacuna. Entonces tenemos que seguir viviendo en una manera extranjera. pero sabemos que tenemos esperanza que ojalá en un año o quizás medio año este va a ser terminado con el éxito de la vacuna. También cuando pensamos en nuestra vida de fe, estamos viviendo como en el mismo sentido. Sabemos que Cristo resucitó y sabemos que Cristo va a venir de nuevo y también sabemos que todos nosotros vamos a morir. Pero podemos vivir con esperanza porque Cristo conquistó la muerte, porque Cristo nos ofrece la posibilidad de la vida eterna. Entonces tenemos que vivir con esta esperanza, pero al mismo tiempo no sabiendo cuándo viene la hora en que todo va a ser terminado, en que todo va a ser arreglado en alguna cosa. Entonces tenemos que seguir viviendo con diligencia. Por eso podemos leer del Evangelio de hoy lo que es nuestro trabajo, nuestro papel en medio de todo eso. El Evangelio de San Mateo dice, Entonces tira el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forestero y te hospedamos? O desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces, sabemos que tenemos que vivir haciendo estas obras de caridad, estas obras de misericordia, estas obras de ayudar a los hambrientos, también ayudar a los forasteros, los que no tienen casa. Entonces, en medio de esperando, sabemos que vivimos con este trabajo. Es igual que el trabajo que tenemos hoy en medio de la pandemia. Sabemos que mucha gente no tiene algo de comer, mucha gente no tiene ingresos de su trabajo. Entonces, tenemos que vivir con la misma esperanza que al fin todo va a pasar, que al fin todo va a ser arreglado. Pero en medio de eso, tenemos que vivir ayudando a la gente con necesidades. Nos vemos en una semana cuando entramos a la nueva temporada de Adviento. Y por ahora, muchas bendiciones y hasta luego. ¡Gracias!